...una ilusión enorme, supongo que ya todos la conocéis. Siempre se dice, el que viene ahora no necesita presentación, pero ahora de verdad que no necesita presentación. No sé qué deciros de ella, estuve mirando así las notas que me dio ayer para hacernos recordar un poquito. Mira, ayer me enteré que no sabía que habías empezado como profesora de inglés en un instituto, al principio, antes de irse a trabajar ya a la Universidad Autónoma de Barcelona, que es donde ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional. También hizo estudios en Londres, en un máster de psicología y sociología de la educación, que ha sido un poco el tema que ha sido desarrollando a lo largo de la vida. De las cosas que más me han impresionado, que ayer vi en su biografía, pues me gustó ver que a finales de los ochenta, que es que hace tanto tiempo ya, o sea, tan pronto, tan pionera, que empezó ya a trabajar en un grupo que se llamaba Mujer y Educación, si no me he equivocado, que habla sobre las carencias de las niñas en el terreno educativo y cómo aquello tenía consecuencias en su vida futura y cómo el sexismo implicaba tantas cosas en su desarrollo profesional. Y otra cosa que me encantó, también en el año ochenta, un poquito después, es que la segunda parte del proyecto trabajaba sobre adolescentes y, sobre todo, varones, para ver el papel, al acabar la primera parte, que también se ocupara sobre qué suponía entonces el papel de la masculinidad, o sea, lo difícil que era también crecer como hombre, con carencias en los terrenos afectivos y, en fin, me ha encantado ver que desde hace muchísimo tiempo te ocupas de las dos caras de la situación y, bueno, para mí es un enorme, grandísimo placer presentaros a Amparo. Bueno, ya veréis que es, no sé, es interceptible, como habla, ya veréis, transmite una emoción y es maravilloso. Y luego, no quiero dejar de decirlo, cuando estábamos buscando a alguien para empezar, que queríamos traer a gente muy buena, muy potente, y buscando, 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 no sé si conocéis a Nelly Dazayteri, es una amiga mía personal que conocí en un curso, que es otra súper maestra, a quien debo muchísimo de lo poco que sé, casi todo, y hablando con ella por teléfono, Nelly, queremos a alguien bueno, 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 y en un segundo, sin dudarlo, me dijo, Amparo, Amparo que está en mi casa, que la conozco y es buenísima. Y así fue como tuvimos la suerte de que Amparo estaba libre y que ha sido un regalo. Muchísimas gracias y que lo disfrutemos. Gracias. De verdad, años, años y años las administraciones han mirado para la izquierda o para la derecha, pero nunca de frente. Y yo, aunque no os lo creáis, siempre decía, lástima no haber sido ministra, sobre todo. Nunca he tenido pretensiones políticas para nada. Pero lo que me parecía terrible era lo que estaba pasando en lo social, en lo educativo, en la familia, entre los grupos de jóvenes, de niñas y de niños, y que el MEC no hiciera caso. Y no hacía caso porque lo urgente hace olvidar lo importante. Y esto pasa casi siempre. Y las urgencias las tiene el MEC por todas partes. Y yo lo entiendo. Pero, claro, hay que sentarse seriamente y reflexionar. Y cuando me contaron que el MEC organizaba este curso, la sonrisa se me me dio de dar tres vueltas a la cabeza. Dije, por fin, por fin, porque este será el primero de muchos. Es que estoy segura. Es urgente, es importante, es necesario. Y llevamos unos años, pensad, como ha dicho Carmen, llevo bastantes años en esto, no hace falta que lo diga, tengo 73 para 74, es decir, llevo treinta y pico años en la tarea y en la labor. Y ha habido claros y oscuros continuamente. ¿Por qué? No es algo más educativo. No es introducir las nuevas tecnologías. No se trata de aprender nuevas formas de enseñar o de aprender. Se trata de aprender a vivir de otra forma. Y esto cuesta mucho. Porque el puzzle de nuestra vida está conformado, hecho de sexismo. Con lo cual, van pegadas, es un buen puzzle sexista de vida, que cuando quitamos una pieza, se desarma el resto. Con lo cual, es duro a veces, es doloroso otras, hay renuncias otras, hay muchísimas alegrías también. Pero no es algo más dentro de la educación. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por esto, no es que digas, las leyes están. Las leyes, tenemos unas leyes maravillosas de igualdad. No se cumplen. Punto. Eso es todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay ayuntamientos que hacen su cosita, hay sindicatos que hacen su cosita, hay grupos de personas que hacen sus cositas, maestras que se han implicado que hacen sus cositas. Pero necesitamos el respaldo institucional, porque son las lideresas, en este caso, de algo tan profundo como es un cambio contra el patriarcado. Y lo digo así de claro. El patriarcado nos ahoga cada vez más. Y cuando hablo de patriarcado, para aquellas personas que no estén duchas en la materia, implica los dos sistemas que atraviesan el mundo entero, o sea, no Europa, ni América, ni el occidental, ni el oriental, son el patriarcado y el capitalismo, ahora en forma de neoliberalismo. Pero se dan de la mano. Y se dan de la mano. Y por esto nos es tan tremendamente difícil avanzar en temas de igualdad. Porque continuamente es imposible avanzar, ya que no permiten, y además conscientemente, no permiten que realmente se avance, ni en equidad, ni en igualdad, ni en nada que tenga que ver con la libre distribución e igualitativa distribución de la riqueza. Patriarcado y neoliberalismo necesitan de la jerarquización, necesitan de la desigualdad para vivir. Es un tema social, es un tema político. O sea, cuando hablamos de coeducar, no estamos hablando de educar de otra forma, estamos hablando de una forma de educar políticamente total y absolutamente diferente. Para lo cual las modificaciones son muchas. Pero claro, por algo hay que empezar. Entonces, cuando la forma que la desigualdad por razón de sexo y de género, la llamamos sexismo, que existe tanto en hombres como en mujeres, el sexismo no nos ha afectado solo a las mujeres, para nada. Y ahora explicaré cómo ha afectado a los hombres. Ha afectado tanto a vosotros como a nosotras. De forma diferente. De forma muy diferente. Pero os habéis llevado una parte terrorífica. Los chicos también. Una parte que además tiene, os diría, casi más dureza que la que nos hemos llevado nosotras. Aparte que nosotras pagamos con la vida a vosotros también. Si nos ponemos a estudiar estadísticas, vemos cómo el 80% de hombres están más en la cárcel debido a crímenes, debido a drogas, debido a accidentes, debido a suicidios. En cualquier edad y en cualquier sociedad, los hombres triplican accidentes. De la misma clase social, ¿eh? No me olvido nunca de la clase social. Total y absolutamente son tres veces todas las estadísticas, os vuelvo a decir, de suicidios, de accidentes, de drogadicción. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntaréis? Porque nos enseñamos a cuidaros. Porque el valor del cuidado es femenino. Y además vosotros tenéis que demostrar siempre vuestra virilidad, vuestra masculinidad. Y es no enseñar que os da miedo nada. Con lo cual jugáis al riesgo continuo. Os arriesgáis la vida por nada. Pero siempre el patriarcado os ha dado un valor. En momentos de guerra sois los que defendéis el país, el patriotismo. En momentos de descubrimiento sois los que arriesgáis la vida y ponéis el primer pie en no sé dónde. O subís a no sé qué y ponéis la bandera. O sea, tenéis el premio que os da el patriarcado a costa de vuestra vida. Este es uno de los precios. El otro precio que es tan alto es desde muy chiquitos. No podéis demostrar ningún sentimiento. Porque eso es de nenas. Eso es de personas débiles. Llorar, decir que estás mal, decir que te duele, decir que te angustia. Los sentimientos no son para los hombres. Y a partir de los tres años, la última investigación que han hecho mis compañeras de coeducación, a partir de los tres años, midiendo, no a simple vista, midiendo, los niños dejan de llorar. Hasta que llega un momento que no lloran. A primero se quejan, lloran, y llega un momento que el llanto va desapareciendo. No se lo pueden permitir. Entonces, si añadís al llanto el hecho de decir ¿qué me pasa? Os voy a contar una anécdota que nos pasó hace muchos años a Nuria Solsona y a mí. Hemos trabajado muchas veces Marina, Marina y yo, desde luego, desde hace treinta y no sé cuántos años. Y como decimos las dos, no nos hemos peleado nunca. Hemos trabajado y hemos colaborado siempre, pero no nos hemos peleado nunca. Y con Nuria, también, que fue, estuvo en la Generalitat trabajando con coeducación. Y Nuria y yo trabajamos en tema del cuidado en las escuelas. Hicimos un pequeñito cuestionario porque ella es profesora de química. Y era decir a los críos y a las crías de su curso que tenían catorce años que explicaran cuatro momentos de gran alegría de su vida y cuatro momentos de gran pena o de dolor. Las niñas, obviamente, contestaron cuando murió mi abuela, cuando, yo qué sé, me rompió una pierna, cuando me dejaron sin reyes, yo qué sé. Y las alegrías, pues cuando me regalaron el perro que quería, pues cuando mi amiga me dio un abrazo después de una tal y demás. ¿Sabéis qué contestaron los chicos con catorce años? Cuando gana el Barça y cuando pierde el Barça. Y dijimos aquí pasa algo mucho más grave de lo que parece. O sea, eran incapaces de reconocer abiertamente qué pasaba. Entonces, a partir de ahí habíamos hecho, Xavier Bonal y yo al principio de empezar a trabajar sobre el sexismo, habíamos hecho un ejercicio que era muy fácil, muy fácil para pasar en las escuelas que era qué es lo mejor y lo peor de ser niño y de ser niña. O de ser chico o de ser chica. O de ser hombre o de ser mujer. Y esto te da, te dice hasta qué punto los estereotipos siguen estando ahí continua y constantemente. Entonces, van variando con la historia. Pero yo digo muchas veces, el sexismo se actualiza al igual que el Facebook a diario. Todos los días tenéis que mirar a vuestro alrededor. Y de ahí que os doy el primer paso para que, el primer paso para ser conscientes de que vivimos rodeados y rodeadas de un mundo que está inflado de sexismo. Y cuando digo inflado es que cuando os dais cuenta y veis la tele o veis la publicidad o leéis lo que sea, es como es posible que no lo haya visto antes. Y cuando hablamos de sexismo hablamos realmente de que siempre el patriarcado ha dado mucho más valor a todo lo masculino que lo femenino porque lo que quiere es mantener la jerarquía. La jerarquía de poder. Y para eso a los hombres les ha hecho creer que son más, que son más fuertes, que son más valientes, que son más grandes, que llegan a hacer muchas más cosas. ¿Y por qué hoy, en 2019, no hay ni una mujer en el currículum? Ni en educación infantil, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad. Ni un referente femenino. ¿Me queréis explicar esto? Cuando hay mujeres atletas, médicas, científicas, investigadoras, músicas, poetas, artistas, directoras de cine, lo que queráis. Ni una. ¿Qué pasa? Que cuando hay un hombre femenino la imprenta hace y para. No. Hay una clara intencionalidad que es el patriarcado. Entonces, el sexismo consiste en esto. Es anular, invisibilizar, no dejar ver que las mujeres están para otra cosa. Y ahora, últimamente, se ha incrementado, porque durante unos años, y cuando os digo esto, os hablo de mis 40, avanzamos, yo recuerdo que trabajaba mucho con el Ministerio de Educación, entonces, fue cuando hicimos los cuadernos para la coeducación, cuando estaban a Mañeru en educación en aquellos momentos, y se avanzaba. Y no había, no había el, ¿cómo se dice en inglés? El clash aquel de decir hasta aquí hemos llegado. Y el patriarcado vuelve con rabia, vuelve con dureza. Y en estos momentos, la industria de la pornografía se está llenando los bolsillos por todos los lados. Os contará Carmen Ruiz Repullo cuáles son las webs que utilizan los y las adolescentes, sobre todo, en el 90%, los adolescentes. ¿Cuáles son las fantasías de los chicos desde los 11, 12, 13, 14, 15 años? Y os dirán cómo la pornografía está influyendo en sus vidas. Pero no respecto al sexo, sino en sus propias vidas. Os contará Arconada. Con Arconada tuve yo hace muchos años un curso en Palencia, porque él estaba en Palencia, ahora está dando clases allá. Fue el primero que yo hice sobre masculinidades. Yo os voy a hablar un poquito de las masculinidades ligando a la pornografía y ligando a los hombres. En el año 1993, os lo digo porque fue al año siguiente, del 92, que obviamente marca en un momento determinado la vida, estábamos haciendo investigación sobre género y educación en casi toda Europa y había una dirección general de género en Bruselas, de la cual nos iban dando algunas subvenciones para investigar. Esto se acabó hace muchos años porque dijeron, bueno, ¿para qué? Si tiene que ser transversal. Cuando se transversaliza algo, desde las administraciones poneros a temblar, porque se acaba. Se acabó. Transversalidad quiere decir hacemos paquete y ya no tenemos a nadie responsable. No quiero decir que sea malo transversalidad, no, pero es la puerta para no poner más dinero, para no tener gente a la disposición y esto fue lo que pasó en Bruselas. Pero mientras tanto, hubo un llamamiento por parte de la dirección general esta de Bruselas y nos llamaron a nueve mujeres de nueve universidades que estábamos haciendo investigación y estaba pues una de Suecia, otra de Dinamarca, otra de Francia, otra de Grecia, otra de Portugal, otra de Italia y yo que estaba en Barcelona. Y nos llamó a las nueve, a las nueve mujeres y nos citó en Milán y teníamos dos días de trabajo. Y la primera mañana nos dieron un café rápido y nos dijeron tenéis cuatro horas para discutir desde vuestros ámbitos de trabajo cuáles son los dos problemas más graves que tiene la educación en Europa en estos momentos. Hablo del 93, no de antes de ayer. Bueno, nos pusimos a discutir y en Italia qué pasa y en Cambridge qué pasa y en Porto qué pasa y en Tesalónica qué pasa y en Gotenburg qué pasa y en... Y llegamos a la conclusión que quizás, ya que éramos todas, éramos responsables de unidades de género y de investigación que quizás es que faltaban realmente la conciencia en las universidades del tema de género y que además necesitamos asignaturas desde las matemáticas, desde la sociología, desde la psicología, desde tal, de mates y género, ciencia y género, astrología y género. Esta podría ser otra posibilidad. Otra era la... cómo mover a las chicas que seguían eligiendo asignaturas llamadas humanísticas, ¿vale? O humanísticas o de letras y que necesitábamos más chicas en la parte de lo que se llama hoy STEM, tecnologías, matemáticas, ingenierías y demás. Otro problema que dijimos era la evaluación y bueno, total, que cuando entró la señora después de las cuatro horas y de muchos cafés que nos tomamos, se lo planteamos y nos dijo no tenéis ni idea. O sea, cuando una señora desde una posición de poder te dice no tienes ni idea de repente dices madre mía, ¿de qué estamos hablando? Y nos puso en el tablero del aula donde estamos en un seminario pequeñito what about the boys y los chicos ¿qué? Y las nueve nos quedamos así y dijimos what about the boys ¿qué les pasa a los chicos? Y esta señora claro, traía traía en su cartera una lista enorme de lo que le pasaba a los chicos y claro, le pasaban de todo. Pero claro, el shock fue tremendo cuando nos leyó la cantidad de expulsados que hay en Francia, en Inglaterra, los que no acaban las carreras, los que se suicidan, los que tienen accidentes, los, 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 los. Y después de comer nos fuimos a hacer un lunch breve con más café y después de comer nos dijo ahora tenéis cuatro horas para plantear un proyecto sobre los chicos. este fue el comienzo de empezar a estudiar las masculinidades. Entonces, la historia, a ver, hay uno de los cuadernos de coeducación, luego si queréis hablamos un poquito de bibliografía, que es el cuaderno 16 de cuadernos para la coeducación que se refiere a este, a este, pero hay en cuadernos de pedagogía también hay algunos artículos y, y demás, pero éramos un grupo de cuatro sociólogas, había tres antropólogas y otras tres, me parece, psicólogas sociales, con lo cual la metodología no acabamos, no se nos acabó de cuadrar porque teníamos métodos diferentes, pero en realidad quedó clarísimo que de lo que se trataba es que teníamos que empezar a trabajar con los niños y para mí desde entonces ha sido mi gran preocupación cómo traspasar, cómo transmitir, cómo crear, cómo querer a los niños de otra forma, cómo abrirles el corazón para que puedan amar libremente y no a través de esconderse y no a través de sufrir y no a través de vivir los estereotipos que les hacen creer desde pequeños. la ternura la necesitan tanto como las niñas, el amor lo necesitan tanto como las niñas, el cuidado lo necesitan tanto como las niñas. Y esta es, en estos momentos sigue siendo mi gran misión, educar a los niños desde el feminismo con todo con todo el amor del mundo, con todo. Tengo dos misiones que ya me queda muy poco de mi vida hábil o activa o no sé cómo se dice, me queda muy poco, pero las dos misiones las tengo clarísimas. Una es que la escuela deshaga los géneros totalmente y que cuando pensemos en niñas y en niños no hagamos dos apartados, esto para las niñas y esto para los niños, los patios de juego no sea el centro, el patio, el fútbol o el baloncesto o el balonmano que sean indistintamente de niños y de niñas. Que cuando pensemos en el lenguaje no pensemos en timidez y rápidamente nos ven a las niñas, en educación o en bien escribir y nos ven a las niñas, en desastre y en fuerza nos ven a los niños. Dijo desastre de que son desastrosos, no que son desastres. Es decir, que estos apartados que tenemos en la cabeza los rompamos y esto es complicado porque la publicidad sigue y si no pasaros por Zara o pasaros por digo Zara porque les tengo mucha manía pero bueno eso es igual o pasaros por donde queráis y automáticamente jugueterías, entran a una juguetería y se te ponen a temblar los estos. Tienes un pabellón todo rosa y el resto de otros colores pero que es esto desde cuando las niñas somos de color rosa pero es que las niñas lo demandan porque es en lo único que piensan en ellas. la reflexión la tenemos que hacer a ser posible en grupos si estáis en institutos si estáis en escuelas si estáis ahora me decía una compañera yo soy de las de abajo digo no de las de abajo no de las de arriba la educación infantil es básica y fundamental básica y fundamental y siempre lo hemos sabido siempre pero afortunadamente la neurociencia que tiene cosas buenas y menos buenas una de las buenas es todo el desarrollo neuronal se hace en los primeros años de vida y esto nos tiene que dar la fuerza para que realmente respetemos como nada y como nadie al profesorado infantil y demos el máximo de capacidad de todos los tesoros que tenga la sociedad tiene que ir para la educación yo os quería leer hay una filósofa que es americana a la cual yo le tengo un respeto tremendo que es Nashbaum y de vez en cuando la leo y os voy a leer un poquitín nada más es un trocito porque me la encontré ayer a la noche que no tuve una llegada muy acertada a Santander estoy encantada ahora de estar aquí pero ayer fue un poco complicado toda mi entrada y estaba leyendo en el hotel un artículo suyo y pensé quizás será bonito compartir un trocito con vosotras y vosotros hoy dice Nashbaum se están produciendo cambios trásticos en aquello que las sociedades democráticas enseñan a sus jóvenes pero se trata de cambios que aún no se sometieron a un análisis profundo sedientos de dinero los estados nacionales y su sistema de educación están descartando sin advertirlo ciertas aptitudes que son necesarias para vivir viva para mantener viva la vida y la democracia si esta tendencia se prolonga las naciones de todo el mundo en breve producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias en lugar de ciudadanías cabales con la capacidad de pensar por sí mismos poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y sufrimientos ajenos el futuro de las democracias a escala mundial depende de un hilo dice ahora bien ¿cuáles son estos cambios tan drásticos? en casi todas las naciones del mundo se están erradicando las materias y las carreras relacionadas con las artes y con las humanidades y me refiero a los chiquitines es decir cuidado no les deis no les deis los aparatos que ayer venía venía en el avión y tenía una señora delante enseñándole a un bebé el móvil para que no gritara y otra detrás que le gritaba cierra ese móvil o te parto la cara yo decía ¿quién se lo habrá comprado? más que ella es decir cuidado y lo hemos escuchado muchas veces en el Silicon Valley todos los trabajadores no dejan las máquinas a sus hijos y a sus hijas ¿por qué será? ¿por qué será? entonces nos estamos dando cuenta que Francia ayer o antes de ayer vuelve a decir hay que hacer dictados no es que volvamos atrás es que lo que hacemos es rescatar aquello que es importante si nosotras mujeres hubiéramos echado por la borda el cuidado porque nos hacía más femeninas el mundo se hubiera acabado cuidado con lo que ponemos a un lado en la criba cuando cribamos yo desde luego benditas cosas que nos hemos quitado de encima y que la sociedad nos ha ayudado ya me sé que tengamos que casarnos tener hijos por imperativo por imperativo social poder ir viajar volver hacer la carrera que nos da la gana claro que sí pero también hemos tenido que aprender a ser autónomas por eso os digo rescatar rescatar aquellas historias que nos valen que son útiles y lo que Narsbaugh nos está diciendo es en todos los congresos que ha habido grandes en la India en Estados Unidos en Europa se ha descartado las humanidades como algo pasado que ha hecho el ministerio del PP que fue lo primero que hizo filosofía afuera ¿por qué la filosofía? si es la que nos enseña a pensar ah curioso curioso no dejemos la filosofía jamás y hay filosofía para niños y para niñas si no no serán autónomos no tendrán pensamiento crítico no dejemos las humanidades al lado estará muy bien ser ingenieras pero con literatura al lado para saber qué piensan los otros cómo viven los otros y las otras es decir estamos en un momento en los cuales la coeducación ¿por qué es importante? porque está poniendo la vida ya que el trabajo va a variar y está variando y estamos en la cuarta revolución por supuesto que estamos en la cuarta y varía ya todo no podemos poner el trabajo en el centro como antes y necesitamos clases de una hora para ser ordenados y cuando toque el pito de la fábrica salir y necesitamos ser porque estaba nuestro sistema educativo estaba mandado obviamente por un sistema industrial por un sistema de trabajo concreto se acabó pongamos la vida en el centro ahora y la vida es aprender a vivir y aprender a vivir es rescatar la bondad por ejemplo ¿quién habla de bondad hoy día? nadie es como si hubiera se hubiera diluido como un azucarillo en agua cuando nos están diciendo que la bondad es la base de un sistema neuronal sano y esto lo dicen científicos no lo estoy diciendo yo desde la coeducación la paz que me preocupo por ir a ver de dónde de qué fuentes vienen doctor Robert que se da cuenta haciendo estaba trabajando sobre la estaba trabajando sobre la angustia y sobre la demencia y se da cuenta que las personas que hacen meditación tienen conexiones neuronales muchísimo más rápidas y entonces no lo entiende y sigue trabajando en ello hasta que se va a ver al señor Dalai Lama y el señor Dalai Lama le dice oiga usted y ya que le interesa esto tanto porque en vez de la depresión y la demencia no se pone a trabajar sobre la bondad y la ternura dice él porque me echarán de la universidad bueno pruébelo obviamente no le echarán de la universidad pero la ha seguido trabajando en y que es lo que él ha podido ir viendo porque lo van ligando con la educación que los críos y las crías que de alguna forma son compasivos ya no empáticos compasivos y compasión no es la compasión que nos enseña la iglesia católica hay pobrecitos nada hay pobrecitos sino esta persona necesita porque no ha tenido las posibilidades de o que he tenido yo o su familia o en el medio rural donde vive o la clase social de la que viene o proviene o el grupo étnico al que pertenece no ha tenido entonces la compasión es superior es un valor superior y lo que hace es moverte para decir aquí estoy lo que ha hecho la señora alemana ayer o antes de ayer ha sentido compasión ella era capitana de barco y dice ah sí Salvini es un fascista que quiere dejar morir a todos los que vengan pues aquí voy yo y eso es un estado de compasión y salvo a los 40 no me los llevo a Lampedusa luego me meten en la cárcel pero ya me sacarán pero los 40 si se hunden no lo sacará nadie esta es la compasión de la que habla Robertson y se da cuenta que las criaturas se utilizan la bondad se utilizan la ternura se utiliza la compasión se utilizan el respeto se utilizan el cuidado para con entre todos la colaboración y no la competitividad sacan mucho mejores notas están más alegres y si a eso le añadimos en un momento determinado que el ministerio también se tendrá que meter a la educación afectivo sexual pues entonces tenemos una sociedad medio medio buena porque la otra es porque se enganchan a los 11 años con la pornografía donde están los cursos de sexualidad porque yo no los veo por ningún lado son doctrina adoctrina pues claro las criaturas van mirando antes miraban los playboys de los papás ahora ya en el playboy no sé si se sigue existiendo no pero ahora miran directamente la web que tienen al lado y además se la saben de memoria con lo cual adelantémonos adelantémonos en estos aspectos y démosle las herramientas cuanto antes mejor yo ahora estaba en Holanda y tenía muchas ganas lo que pasa es que no me atreví porque iba tres días a otra cosa pero quería pasar por el ayuntamiento para que me dieran todos los materiales que tiene que vosotras y que lo podéis pedir yo desde mi jubilación todos los materiales que tienen sobre educación sexual tiene Canadá y Holanda son los dos países que trabajan con educación sexual desde los cuatro años pero mirad el lío que ha pasado con Escolae que se han puesto a trabajar y además las tendréis aquí en Navarra pero claro o sea han salto encima los han llamado pederas los han llamado yo que sé cuantas cosas por intentar de alguna forma que los niños y las niñas sepan cómo es su cuerpo y respeten el cuerpo si no sabemos cómo es nuestro cuerpo y no lo conocemos yo lo que no conozco no sé si lo respeto o no lo respeto si conozco el valor de mi cuerpo y conozco la dignidad que le tengo que dar a mi cuerpo no se me ocurrirá ir enseñando medio culo y medio estetas pero como no lo sé y además me dicen que mi cuerpo es mío y que haga con él lo que quiero pues enseño medio culo medio estetas o enteras pero es por una falta de conocimiento de lo que es el cuerpo no es educación para el deseo en libertad para nada que esto lo explica muy bien Ana de Miguel y no me prostituyo para pederme comprar lo que sea que al fin y al cabo que más me da polvo arriba polvo abajo es falta de conocimiento y de dignidad del cuerpo y que además obviamente ahí y esto ya entre paréntesis y entre comillas en los países donde se ha no se ha abolido la prostitución sino que se ha legalizado el polvo con un con un bocata y con una cerveza pues son 20 euros puesto en un cartel así en Berlín ya no me lo han contado lo he visto sin embargo en los países donde se dieron cuenta ya más en Suecia y en Noruega que la prostitución era esclavitud directamente de muchas mujeres pobres sobre todo por las grandes migraciones entonces automáticamente lo que hacen es encarcelar a los putos o a los prostitutos con lo cual estamos en educación estamos preparando continuo y constantemente a nuestros grupos sociales para que sigan adelante es muy importante lo que quieren hacer en la vida pero es muy mucho más importante cómo son en la vida lo que quieren ser también pero cómo son y cómo son desde ya y vuelvo a decir la escuela mixta nos ha venido muy bien salimos del modelo de escuela separada del franquismo me parece que no me estoy pasando sí de ahora no de escuela separada pasamos a la escuela mixta de los años 70 que nos vino muy bien las niñas ya estudian mucho más aunque no estemos como os he dicho en ningún sitio pero hacen química hacen biología hacen medicina hay más médicos en estos momentos hay más arquitectas que arquitectos es decir en los patios las niñas siguen sin jugar y no sabemos si se han acabado de perder los juegos a los que jugaban las niñas leen mucho más por estadística que los niños es decir claro que la escuela mixta pero no hemos llegado a la igualdad ni de hecho ni por parte de los niños a los cuales seguimos tratando como varones y como que tienen sus necesidades no sé si la la sexualidad esta que le cuenta que tienen por eso son tan activos y nosotras tan pasivas es decir todos estos adjetivos romperlos romperlos no valen para nada hay mujeres activas mujeres pasivas hombres pasivos y hombres activos y entonces lo que cada persona tiene que tener muy claro son con qué valores quiere vivir si con la bondad o con la maldad con la avaricia o sin la avaricia con la igualdad o con la desigualdad con las jerarquías o sin jerarquías es decir tenemos que saber de qué se trata y de qué va este mundo y para eso estamos y para eso está la coeducación es decir el paso del modelo de escuela mixta a la escuela coeducativa es un paso de principios de normas de modelos y de valores yo no sé yo no sé si me dejo alguna cosa importante que me había preguntado bueno aparte de dar las gracias a la universidad y al ministerio sobre todo que vuelvo a decir estoy encantadísima a desaprender para aprender otra cosa a las niñas el modelo de belleza hay que romperlo por arriba por abajo y por el medio porque por ahí por ahí cazan a las más chiquitas porque no es el modelo de belleza es el modelo que la salud cuando produce belleza pero es la salud del cuerpo y volvemos al cuerpo la importancia que tiene el cuerpo es un cuerpo sano no un cuerpo bello que tiene que estar esculpiéndose continuamente para atraer al hombre que quiere el uso y el abuso de ese cuerpo que esa es la norma esa es la norma del patriarcado le demos la vuelta para donde le demos esa es ahora que queremos jugar muy bien pero asume las consecuencias o sea no estés en babia no seas inconsciente sábete a qué juegas y si lo sabes para adelante porque ya ya bueno ya sabrás salir de ahí os había dicho revisar los lenguajes de las feminidades es decir cuando a las niñas le decimos ten cuidado no vuelvas a la casa ¿qué le estamos diciendo? te van a atacar porque no solo decimos a los niños no se te ocurra poner la mano encima no se te ocurra decir ni mo y pase quien pase no se te ocurre no se lo decimos a las niñas ¿de qué las estamos previniendo? si luego no le damos herramientas es decir les creamos el miedo pero no les damos herramientas para que puedan salir de ahí y a los niños ni eso siquiera ellos ya deben de saber lo que tienen que hacer ¿y de dónde lo aprenden? no sé si visteis un programa que hizo el follonero el Jordi Évole hace un par de meses o tres en Madrid lo hizo con un grupo de jóvenes ¿lo visteis ¿verdad? y el terror que tenían aquellas chicas que tenían unos 22 23 años más o menos jovencitas o menos ¿verdad? o quizás menos el terror con el que hablaban de las relaciones sexuales no sé si os pasó lo mismo pero yo es que estaba o sea no me imaginaba el terror por el que pasaban cada vez que tenían que tener relaciones porque además una de ellas es que me ahoga o sea me lleva al extremo de ahogarme ¿dónde aprenden esto? en la pornografía obviamente o sea la violencia extrema en el bullying en la calle en las manadas es decir ¿a qué estamos esperando? y la justicia no juega a nuestro lado y la educación no estamos preparados y preparadas para esto y las familias tampoco porque no saben cómo meterla entonces ¿a qué esperamos? os pido os pido de verdad desde desde el honor que tengo desde aquí que estéis siempre dispuestos y dispuestas a echar una mano a vuestros jóvenes que tengáis al lado sean hijos hijas alumnos alumnas compañeros compañeras y prepararos y por favor vosotros seguir haciendo cursos de coeducación esta semana va a ser fantástica porque vienen compañeros Miguel Ángel Carmen ahora no me acuerdo quién más pero es gente súper preparada en cuestiones muy concretas y muy específicas la escuela es un lugar sagrado a mí una de las cosas que me emocionó muchísimo mis dos nietas viven en Berlín por eso se hablaba de Berlín de la prostitución no que vaya yo a ver qué pasa allí voy a ver a mis niñas y una de las cosas que más me impresionó de Berlín de Alemania pero sobre todo en Berlín es el primer día que van al colegio es el mayor día de fiesta de su vida ni comuniones ni cumpleaños nada es el gran día la entrada al conocimiento me pareció delicioso entonces la gente se une se une en la gran comida les compran cosas van vestidas las niñas y los niños con una alegancia suprema hay una hay un coro siempre música se comen en los parques se hacen marbacoa es un día de fiesta dije Dios mío señor esto es lo que yo siempre he deseado que el conocimiento pero el conocimiento amplio el conocimiento de matemáticas o de física o de filosofía lo que es conocer lo que es saber lo que es respirar respirar el mundo y que los críos antes de ayer escuchaba la ópera de Tosca que la pasaron no sé si llegaron a vuestros pasaron Tosca en la a la fresca que se llama al fresco y pasaban los jóvenes con el botellón y aquellos de aquello que decías Dios mío no sabrán ni lo que es Tosca no por Tosca sino porque se pierden tantas cosas tantas cosas del alma porque ya no se habla del alma no se alimenta el alma porque no se habla de ello y de lo que no se habla no existe por eso decíamos a las mujeres las tenemos que nombrar con sus nombres con sus apellidos porque si no no existen queridas y queridos ha sido un placer este ratito de charla yo os agradezco vuestro silencio y me encantaría volver a veros y ya está gracias ¿cómo has aprendido a hacer esto a comunicar que se me hace un nudo en la garganta son buenísimas vamos a aprovechar porque llevamos los 30 y no es igual debe ser debe ser pero es de repente tomar conciencia de lo que es el profesor que es lo mejor del mundo lo mejor bueno y ahora aprovechamos que está aquí seguro que alguien tiene alguna pregunta queréis comentar alguna cosa es una ocasión de oro para que sí por favor y nosotros vamos a centros contestados pero a centros contestados de único género es decir masculino o femenino que hay tanto en Valencia como en Madrid como en Barcelona como en los otros grandes entonces tuve la oportunidad al conseller al consejero de educación preguntarle en un programa de radio que como en el siglo XXI todavía habían centros así nosotros servicios públicos atendíamos a esos centros y los servicios públicos de educación pública atendíamos a esos centros y bueno él me contestó que si fuera por la concejalía de educación de la comunidad valenciana eso no sería así pero que al 11 los brinda los protege a esos centros y nos obliga a nosotros como funcionarios públicos a darles servicio entonces lo tenemos y sufrir el hecho de practicar con educación cuando realmente queremos practicarla y la propia ley organizada de educación brinda a esos centros pero eso no funciona quiero decir que debe empezar por los políticos y acabaré nosotros pero que realmente eso no funciona empecemos por algún lado pero empecemos tenemos tanta es tan importante y hay tanta prisa porque hacemos un pasito para adelante y dos para atrás cuando vayáis a estos centros a los niños habladles de lo que la parte es que era yo a mí me tocó un niño femenino por ejemplo y estaba cuestionado al final tuvo que ir a una compañera en mi lugar la directora pensaba que la niña que está por encima de los hombres dentro del ideario dentro del ideario que tenía la directora era un centro de fomento es decir pertenecía pues al Opus Dei te iba a decir desde el principio cuando has dicho no hay otros centros en nuestro país ya 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 entonces en este centro de Opus Dei pues la directora tenía el centro del ideario pues eso que las chicas cuando comien con los chicos pues se pueden desentrar y no pueden llegar a sus niveles entonces pues que realmente se da una educación superior allí en ese aspecto claro eso no me enteré yo se enteró la compañera que fue a instituirme y me lo contó porque dije bueno de hecho yo a mi director se lo planteé y dijo no me supo dar una respuesta me la dio el conseller de educación que va a decir al programa de radio este que dije bueno si me pongo yo esta pregunta pues fue directamente fue una pregunta que envié por whatsapp y que digo no me contesta dijo que no me contesta y salió me dio la alegría ese aspecto por lo menos tiene una respuesta de por qué motivo todavía en el siglo XXI se sigue realizando pues esta desgredación de géneros y han han intentado por todos los medios que fuera así y además poniendo esto que acabas de decir la que las niñas y los niños también no se descentran es decir como luego no convivimos juntos pues que más da que más da ellos juegan a bueno pues juegan a lo que tienen que jugar que es bueno pues al poder que es lo que quieren ya está yo no te puedo contestar en esto porque estoy en contra del opus y en contra de la religión en las escuelas con lo cual ¿qué quieres que te diga? o sea una cosa son tus creencias hazlas en casa en tus iglesias si eres musulmán si eres católico si eres opusiano me es igual pero no las sí pero no es la 11 es que quiero decir que son ya 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 no no las siete leyes que tenemos o sea la 11 o sea la 11 o sea la 11 o sea la 11 es algo que se está prolongando durante el tiempo bueno ya ya las quitaremos sí haciendo lo que has comentado también me sale la reflexión de que está con una situación muy desigual porque siempre en los últimos tiempos que se plantea un problema al final viene a recaer esto es un problema de educación que se deben partir en los centros nosotros lo intentamos lo hacemos pero estamos en una situación muy desigual porque cuando tienes todos los medios de comunicación que comentabas yo les comento a mis alumnas ir a un centro comercial ¿cuántas tiendas hay para vosotras y cuántas tiendas hay para los chicos? el 80% para ellas y el 20% que no llegará al menos para los chicos porque lo que me interesa es el sector la producción industrial de un día está enfocada a los tiendas o a los trabajadores o a los adolescentes para que sean chicas consumidoras y ahí está y claro todo lo que intentamos enseñar nosotros en las escuelas en los institutos hará su función pero ¿cómo podemos luchar contra todo esto? pon la televisión inmediatamente o sea va más allá de lo que podamos hacer nosotros está claro que nosotros tenemos que hacer ese gasto lo que hay comentado esa ilusión de ir a la escuela y de lo importante que es la escuela pues con punto de partida pero con la sociedad no apoye alrededor pero tenemos mira yo te voy a decir algunas cosas que yo he hecho con mis alumnas y tenía mis alumnas porque estaba en una universidad y tenía mayoritariamente sobre todo cuando daba clases en educación primaria a maestras para hacerlas reflexionar les hacía grabar bueno siempre les enseñaba a investigar un poquito que fuera un poquito cuáles eran los metros de las investigaciones y podían investigar pues cuentos infantiles programas de tele ir por la universidad viendo los bateres las puertas de los bateres que era bueno el lenguaje era magnífico y los dibujos más entonces era análisis entonces cuando realmente hacen el trabajo de grabar TV5 TV3 TV no sé cuantas y distintos programas y hacen el análisis como que hay películas es que ahora mismo se me ha ido exactamente que se llamaba era una película americana en la cual Miss Escaparate Miss Escaparate es una película de hay que en YouTube chipones minimachismos Miss Escaparate trabajar por ejemplo para la sexualidad para enseñar a los más pequeños no a las adolescentes pero les viene bien también sentir que sí sentir que no que es un vídeo canadiense de hace muchos años pero que les ayuda es decir cuando tienen que hacer el trabajo de reflexión hay como que se dan cuenta que son entre comillas empiezan a reconocerse como víctimas y eso no les gusta no les gusta si ya han pasado muchos filtros y están ya por así decirlo muy dentro para eso pero si están en ello y decir la importancia que tiene el consumo o el no consumo o la sostenibilidad la importancia que tiene el estar en grupos de cuidar la tierra o sea los tres grandes temas que se empezaron a dibujar en los 80 que fueron las grandes migraciones ¿verdad? ¿cómo estamos? el tema de la tierra la finitud de la tierra que no da más de sí de lo que da y los tenemos 52 grados ahí en Zaragoza por ejemplo y el tema del género del uso y el abuso de mujeres los tres que estamos en el primer tercio del siglo XX ya han ido desarrollando los setores ¿qué pasa? que en estos momentos por ejemplo el tema de migraciones tenemos 33 millones de niñas y de niños sin escolarizar el tema sin escolarizar que están en campos de concentración digo de concentración o en campos o se utilizan ya lo sabéis para la venta de órganos o para el negocio sexual o simplemente se quedan en la calle es decir el problema se ha hecho tan grande el de la limitación de los recursos de la tierra ya lo estamos viendo y el de los roles sexuales el sexo no ahora mismo los problemas que a mí me dan a veces en las escuelas es que tengo dos niñas transexuales y un niño transgénero ¿y a mí qué? ¿cómo los tratamos? yo como a los niños y a las niñas ¿cómo los vas a tratar? ¿qué le vas a poner? ¿una estrella? para que se sepa ¿qué son? pues tratarlos con amor y con respeto y ya decidirán de grande si se quieren cambiar el sexo o no no hagas un problema de ordenar un gran lo que te quiero decir con estas cosas es respecto a las alumnas hazla reflexionar a partir a partir de que hay ellas recojan datos o que miren qué es o sea cuánto negocio haces digo Zara vuelvo otra vez con Zara pero no es igual HM es igual el que sea fuera haciendo trabajar a niñas y a mujeres por 19 euros al mes 22 horas al día o 19 euros que analicen eso y que luego ellas se coloquen una falda o un jersey de un chique digo esto o sea que lo reflexionen que vean qué hay detrás de estas cadenas que venden tan barato aparentemente y que van tan de moda y que son tan mal pero que realmente hay una parte ahí que si hiciéramos boicot haríamos boicot y no hay problema que nuestro mensaje es único y están haciendo múltiples impactos diariamente lo sé pero eso lo podemos hacer incluso ya no nada más el impacto que hacemos todos los coles positivo incluso puede ser ya choca con el impacto que hacen en casa porque los modelos igual dentro de la propia familia no somos convenientes y luego cada vez que enchufan una televisión ahora ya no es una televisión se conectan a a a el móvil no tienen constantemente de todas formas te digo es la reflexión del espíritu el crítico y la autonomía personal la única que te hace crecer ahí si no te aborregas punto si eres un borrego más que le hay que tener fuego te quemas y ya está no sabes ni correr había otra palabra por ahí sí me ha parecido muy interesante su ponencia muy bonosa pero quería hacer un poco el abogado del diablo si me lo permite cuando he hablado de los chicos y tal qué pasa con los chicos me parece estupendo todo esto pero cuando por fin en estos últimos años empezamos a focalizar en el tema de la mujer el empoderamiento el hacer que la mujer avance que no tenga miedo y demás que si centramos que sí que entiendo esa coeducación como que también son importantes los hombres en sus sentimientos en ese papel que también están obligados pero pienso quizá que la mujer está en una situación más desfavorecida que digamos el patriarcado lleva unos siglos que ha hecho que ese hombre se sienta con mucho más ego con mucha más capacidad de avanzar de aventurarse de investigar y en cambio la mujer hay que empoderarla y no pensarla y quizá ese tratamiento que usted hace a lo mejor es de nuevo esa función de la mujer de cuidado vamos a tener fijar focalizarnos en el hombre que también tiene sus necesidades si no vamos a pecar un poquito otra vez en lo de siempre esa es una cosa y otra cosa que ha dicho el compañero de consumismo que es muy interesante y que también usted lo ha contanteado el tema del medio ambiente el cambio climático que en otra apariencia que ha existido pero está muy relacionado también con el patriarcado porque la ciencia la tecnología que es la herramienta que hemos utilizado para devorar el medio ambiente es una creación del hombre no de la mujer porque la mujer en eso no ha participado desde la ilustración y mucho antes la mujer no tenía el acceso a la cultura a la escritura lo que vemos en sociedades actuales en teoría menos desarrolladas donde la mujer no lo hace ni a los estudios ni a los estudios eso a partir de ahí entra la individualidad el pensamiento crítico y todo lo mismo y también me ha despertado esto del consumo la contradicción que la mujer que no es responsable de ese mundo capitalista del patriarcado del consumo del medio ambiente es la víctima principal porque consume ropa porque consume operaciones productos y tal lo que también el consumo está muy disectorizado el hombre consume tecnología la mujer consume ropa o otras cosas o hay un reto para cuidar no a ver la diferencia es que nosotras tenemos una cantidad de modelos es decir yo en las escuelas me fijo muchísimo el desarrollo que ha habido hace cuando las niñas se lo tuvimos en las escuelas de secundaria en las escuelas de secundaria se ha trabajado te digo en Andalucía te digo en Uscadi en Madrid menos porque tenéis muchísima gente en Madrid ya que trabaja en Asturias hay cantidad de grupos que han trabajado la publicación y que siguen trabajando y de hecho en estos grandes momentos en el cual aparece el feminismo con una fuerza social fue el que fue en el el tren de la libertad que fue hace cuatro años si mal no recuerdo que salió de Asturias y creó y salió luego dentro de España y luego la manifestación del 2017 que fue tremenda que fue más de un clínico y luego estos dos son los que han sido grandes minutos es decir el feminismo ha dejado de tener bien las feas las lesbianas las macabras las que no tenemos donde nos tenemos y las niñas ahí se han empoderado claro se han empoderado porque además hay una cosa nosotros ganamos venimos del submundo de ser objetos del submundo de ser de no ser de ser para otros siempre dando siempre la ley del agradecimiento siempre la ley del servicio siempre la para decir no ahora soy yo ahora soy sujeto de pensar soy sujeto de ser soy sujeto de ahí ganamos son los hombres los que según ellos pierden porque no han entrado en aquello que es doméstico no han entrado en aquello que es de reflexión interna no han entrado porque siempre han vivido hacia afuera en el público entonces ahí es donde hay que ponerles el foco y decir este es vuestro camino hay grupos de hombres por la igualdad que están funcionando en cada yo diría que en cada provincia hay uno o en cada autonomía hay grupos son todavía muy chiquititos y yo lo que me he encontrado por ejemplo en Canarias un chico de 25 años que me vino y me dijo es que somos tres en Tenerife claro tres es un grupo minoritario luego ya me contaban que no que la laguna había más un grupo mucho más amplio pero te digo sin los hombres sin la transformación de que formen parte de este nuevo universo que nosotros sabemos cuál es nos seguirán matando porque además piensan piensan que no hacen mal matarnos esto es lo claro o sea aquello que la maté porque era mía sigue en el subconsciente masculino y lo sigue en la vida por eso seguimos en decirle oye pero que hacéis o sea las propias madres dentro de lo que es las ambas tenían que en eso apoyarse es decir cuando hubo el atentado en Barcelona el año pasado sacó hace dos años el verano me acuerdo me acuerdo que le dije a Malina Malina por qué no hacemos un grupo de madres musulmanas para decirle que dejen de hacer borradas de madres musulmanas lo que pasa es que ni sabíamos árabe y teníamos un poco de dificultad pero a mí lo primero que se me vinco es un grupo de madres musulmanas de donde sea le llamamos por qué qué le estáis qué le estáis permitiendo es el permiso no es lo de decir es qué le permite pensar y hacer y con los permisos hay mucho que hablar es otra de las cosas también de la generación ya no tanto lo que se dice sino lo que se hace y lo que se permite ya por qué durante años hemos permitido que los chicos te traigan cualquier papel mal escrito y tú te partías los ojos y te intentabas y las niñas lo hacían bien es o no bien es grito qué permiso le vamos a dar que genéticamente nacen con el con el germán pues no le permitían y ya está porque como eso pues además llegar a la hora que se dieran la gana no se dieran los platos etc bueno te quería decir que bueno no es con la sin miedo anotar y bueno muchas gracias por la y anotar que bueno que las alumnas y los alumnos han de reflexionar pero también hay un estudio simplemente apuntarlo por lo que has dicho pero que no se nombran no existe que al final en la mayoría de las aulas la mayor parte del tiempo de la atención del maestro o la maestra es a niños entonces ojear eso porque lo que no se ve tampoco existe entonces si porque sean más discutibles o por lo que has dicho porque el espacio público es de ellos hablar más acabamos tomando un rol nos pasa también en las reuniones en los claustros y demás maestras mismo acabamos tomando un rol pasivo o callado o no tiene importancia o por lo que has dicho es el libro de las mujeres ¿por qué? cuando entre nosotras en cuanto que nos ponemos raca 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 con un café y vamos pero ¿qué pasa? que se han leído que nos han leído que somos como gallinas ¿qué animales se parecen a las mujeres y cuáles a los hombres? veréis lo que sale veréis lo que sale gallinas lagartas zorras cerras rojas loros o sea hacerlo ya veréis los estereótipos es que en cualquier cosa se recuerdo y lo de los niños pensar que las maestras durante años han puesto a las dos niñas mejores con el tonto y cuando yo era el tonto era el travieso que no paraba el que hablaba el que le era ¿para qué? con lo cual ya estaba vosotras cuidadoras y ahora me sale el David y la segunda pues creo que parece que es risa ¿no? Sí, espera eso es una pregunta es estoy trabajando mucho bueno comencé en varios centros a introducir en más con el tema y ahora he pasado a la compasión entonces quería saber si hay algún estudio sobre las comunidades de compasión si se ha trabajado en el centro yo te lo buscaré porque estoy tras ello también luego nos nos damos las cordias ¿vale? bueno yo simplemente quiero decir que la mujer en este sentido tiene mucha influencia ¿no? porque si nosotros transmitimos a nuestros hijos y a nuestras hijas lo que está permitido y lo que nos ha permitido por ejemplo yo lo que estáis hablando yo en una sociedad matriarca mi casa mi abuela ha sido una mamá matriarcado mi madre ha sido una matriarcado y yo sé que voy a o sea tengo esa influencia de matriarcado ¿no? en mi casa hay cosas que no y mi madre no tiene estudios eso ha sido una trabajadora toda la vida pero sí que es verdad que me ha transmitido unas cosas hasta donde sé yo tengo que llegar y hasta donde no estoy dispuesta a llegar entonces en ese sentido las mujeres sí que tenemos una influencia muy grande las mujeres somos sexistas y machistas que no hemos habido digamos plenas ¿vale? ahí es un momento creo que la mujer tiene mucha lo que se deja y lo que no se deja hacer tenemos una responsabilidad central que la hemos digamos transmitir y otra cosa yo tengo sentimientos encontrados hacia una tradición versus evolución ¿no? evolución por ejemplo yo vengo de una estoy en un colegio rural ¿vale? entonces hay un baile que está asociado siempre a hombres y hay un baile que está asociado a mujeres entonces yo este año preparé la semana internacional de la música y no me atrevía a metir en el colegio el baile que está asociado a hombres porque dije bueno tenemos ese problema por si saco a bailar a niña ¿vale? entonces me gustaría ¿cuál es tu opinión sobre la adopción de la sociedad y lo que es tradicional arraigado a un hombre? por ejemplo un baile muy arraigado solo a hombres o un baile muy arraigado a mujeres ¿qué es que debe participar? ¿sabes? porque ahí se produce una serie de sexismo que no sé hacia donde tiene evolución tengo sentimientos encontrados hacia eso y no sé hacia donde a ver la primera de todo pensad hay una peli que os recomiendo si me voy a ver el santo artículo y ahora cuando lo voy a escuchar son dos minutos y medio y se llama la mente en pañal mirad esto son dos minutos y medio y es un bebé asexual y digo asexual entre comillas es un bebé masculino pero es igual que se viste lo viste con un tijamacu y un tijamacu y es el trato de adultos y de adultas mujeres y hombres ¿cómo lo cogen? lo que le dicen las expectativas que tienen pues esto apúntatelo aunque venga es un matriarcado tú es un papá matriarcado como está mal yo también tengo una madre fuerte una abuela fuerte y mira lo que me dedico pues a los abres no nos somos libres dos dos el tema este es te voy a contar también una pequeñita lectora este otoño fui a a Colombia con una ONG que se llama patria alegría no soy cristiana pero era de los jesuitas yo estoy de los jesuitas en un momento y entonces vi que las colombianas aquellas de coeducación querían mucho que no sabían nada no me paráis nada pero yo os tengo que os tengo que ponían en los puntos sobre las sillas porque teníamos un río total bueno pues apareció el tema del ahí se baila la machaca o la tachaca o la pachaca no sé cómo es pero es que es un baile ya no sexual es que se echa literalmente para que el tío se les ponga así y a las nenas que van con la guayaba con aquellas cosas que van bailando y demás les ponen los pechos les ponen las naves y yo al subido y le dije esto lo tengo que sacar porque es que si no me da un algo así y entonces en tercer día le dije mirad hay una cosa que tenemos que para nosotros y es las tradiciones las tradiciones a mí me parece muy bien que tengáis las tradiciones no las sé pero la primera vez que estén en Colombia habéis estado en Panamá mucho tiempo que éramos bastante parecidos pero en Colombia digo pero es lo mismo que si aceptaréis la tradición de las chinas cuando les ataban los pies para que no pudieran caminar y no pierdan las olas de los girafas aquellos que les ataban el cuello os acordáis con los anillos para que no se pudieran casar con los de las otras tribus o en el islam corta de frito ¿veis? tradiciones todas pero mira por cuánto todas van hacia un lado a partir de aquí la de aquí muchas gracias tenemos otra que llaman ahora muchísimas gracias muchas gracias a todos ya lo que tienen muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias.